Buenos días. ¿Me escuchan? Hola, buenos días, Missy, claro que sí te escucho. Bueno, vamos a empezar. Igual como esto se va a grabar, igual el profesor Hilario lo va a poder ver más adelante, ¿de acuerdo? Súper bien. Bueno, buenos días. Sean ustedes bienvenidos a la capacitación de módulo para administradores. Cuando nosotros comenzamos a administrar la plataforma módulo, nosotros ya tenemos que tener un usuario y una contraseña que nos proporciona el instituto o compañía a la cual vamos a estar laborando. En este caso, ILED nos proporciona a nosotros, administradores, usuario y contraseña. Ya tenemos nuestra liga, la plataforma en la que vamos a trabajar y, bueno, nuestro usuario y nuestra contraseña. Vamos a ingresar a plataforma. Nosotros como administradores tenemos ciertos privilegios dentro de ella, ¿de acuerdo? Aquí, principalmente del lado izquierdo, nos despliega un pequeño menú. En este menú es importante que tengamos en cuenta que nuestro apartado de edición esté activo para nosotros poder hacer ciertos movimientos. En este caso a mí no me da ninguna opción de movimiento porque yo no ingresé o más bien yo no activé mi opción de edición, ¿no? Entonces, sí hay que tener como mucho cuidado en eso, en que cuando nosotros ingresemos tenemos que activar esa herramienta, si no, no nos va a dejar hacer nada. ¿De acuerdo? Es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, vamos a salirnos. Ingresamos. En este apartado es donde nosotros vamos a activar nuestra edición. Activando edición vamos a activar en general las herramientas dentro de la plataforma y si nosotros vamos a editar ajustes vamos a ir editando por sección. Entonces, yo siempre les recomiendo que activemos la edición. Activamos la edición y ya en este apartado pues nos da ciertos privilegios dentro de cada sección. Bueno, primero que nada vamos a aprender a cómo crear un usuario y una contraseña. Siempre nos vamos a ir al apartado de administración del sitio. Aquí en administración del sitio nos despliega cierto menú, que son los usuarios, los cursos, calificaciones, apariencia de nuestra plataforma. Y bueno, esto de servidor y desarrollo ya es más técnico en cuanto a códigos dentro de la plataforma. Entonces, bueno, nos vamos a ir a usuarios porque nosotros lo que queremos es generar un nuevo usuario. Y aquí en el apartado de usuario nos da examinar la lista de usuarios. En este apartado de examinar la lista de usuarios nosotros podemos ingresar a él y ver cuánto tiempo tiene que no ingresa un estudiante, por ejemplo. O ver si ese estudiante ya existe dentro de la plataforma. Vamos a dar clic, vamos a explorarlo. Bueno, aquí nos podemos dar cuenta los usuarios que tenemos dentro de nuestra plataforma. En este caso, bueno, vamos a ver si tenemos a Lidia, ¿no? Ok, Lidia no está. Entonces yo sin problema puedo generar su usuario y su contraseña. Vamos a regresar a usuarios. Y aquí en la parte de usuarios debe de haber un apartado donde me permita crear un usuario y una contraseña. Y bueno, aquí lo podemos observar, crear un usuario y contraseña. Entonces vamos a dar clic acá. Para nosotros generar un usuario y una contraseña necesitamos tener el nombre completo del alumno y su correo electrónico. Entonces, bueno, vamos a generar el nombre de usuario. El nombre de usuario siempre va en biblioteca. Bien. Generamos una contraseña. En el caso de la contraseña, la primera letra debe ser mayúsculas, las demás minúsculas. Y bueno, vamos a poner el nombre del estudiante. Y los apellidos. Corro electrónico, que es de suma importancia. Y vamos a crear nuestro usuario. De esta manera nosotros ya generamos nuestro usuario dentro de plataforma. Pero si nosotros queremos que nuestro usuario esté, bueno, tenga ingreso a un solo curso, entonces también hay que inscribirlo al curso. ¿Ok? Aquí está nuestro usuario que acabamos de crear. El cual nos indica si ya ingresó o no ingresó. Aquí podemos observar también que, bueno, administrativo, tiene 10 segundos, alumno CEP, CEP, dos días, ¿no? Docente CEP, 50 días. También de esta manera podemos ver qué tan activo es nuestro usuario dentro de la plataforma. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a darle acceso a un estudiante para cierto curso? Bueno, nos regresamos a lo que es administración del sitio. Nos vamos a ir al apartado de cursos. Vamos a ir a administrar cursos y categorías. Nos vamos a meter a la categoría de administración. Y aquí en la categoría de administración nos vamos a ir a lo que es primer cuatrimestre, que es una subcategoría. En esta subcategoría están los cursos que están, bueno, dentro de esta subcategoría. Y vamos a elegir aquí a qué curso necesitamos que Giovanna tenga acceso. Entonces, vamos a seleccionar expresión oral escrita porque Giovanna tiene que cursar ese curso. Entonces, ya estamos dentro del curso. Y vamos a inscribir a Giovanna dentro del curso de expresión oral escrita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir al apartado de participantes. Vamos a matricular usuarios. Y en este apartado vamos a buscar a Giovanna. Nosotros podemos darle cierto rol a Giovanna. Giovanna que es estudiante, es docente o nos va a apoyar en administración de plataforma módulo. Bueno, en este apartado de asignar rol, aquí nosotros elegimos el rol que le vamos a dar. Es importante designar el rol, ¿no? Porque los privilegios pues se van ya sea disminuyendo o aumentando, ¿no? En este caso de estudiante, bueno, pues el estudiante solamente va a poder hacer las actividades o descargar los archivos correspondientes a sus actividades, ¿no? O profesor, bueno, el profesor va a poder ingresar a cada actividad, va a poder asignar alguna calificación. Y el gestor, bueno, el gestor es con el rol que nos consiste. Vamos, estamos ingresando ahorita y tiene la mayoría de los privilegios dentro de plataforma. Entonces, nosotros vamos a designarle rol de estudiante a Giovanna, matricular usuarios. Y Giovanna ya debe de estar inscrita en nuestro curso de comunicación. Vamos a ver. Y sí, efectivamente Giovanna ya está dentro de la materia. Aquí de igual manera nos indica cuántos días tiene el alumno de haber ingresado a la materia. Si nosotros vemos desde este apartado de la materia, también nos informa, ¿no? Porque en la página principal en la que veíamos hace unos momentos, ahí nos dice cuánto tiempo tiene de haber ingresado a la plataforma, más no a las materias que están inscritas, ¿ok? Y si nosotros queremos tener una información más detallada de cuándo ingresó a nuestra materia o a las materias correspondientes, bueno, tenemos que ingresar al curso como lo hicimos en este momento. Y de esta manera ver cuántos días tiene el alumno de haber ingresado a nuestra materia. Ok, entonces vamos a regresar a la página principal. Y bueno, entonces ya sabemos cómo crear un usuario y una contraseña, sabemos cómo inscribirlo a un curso. Ahora vamos a ver cómo nosotros como administradores podemos colaborar en un curso, cómo lo podemos administrar y cómo nosotros le ayudamos al docente a crear sus espacios. Vamos al apartado de administración del sitio. Vamos a ir al apartado de cursos. Vamos a administrar cursos. Y bueno, aquí nosotros tenemos cierto menú, ciertos privilegios. Esto nos sirve para la organización de nuestros cursos, de nuestras materias, de nuestras licenciaturas, ¿no? Dependiendo de lo que sea el caso. En este caso podemos crear una categoría. Esta creación de categoría es para delimitar qué es lo que va a haber dentro de esta categoría, ¿no? Es así como estas que ya están creadas, ¿no? Licenciatura en Administración. Dentro de esta categoría hay subcategorías. Las subcategorías vienen siendo primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, tercer cuatrimestre. Dentro de estas subcategorías están los cursos correspondientes a estas subcategorías, ¿de acuerdo? Es muy importante tener en cuenta que cuando realicemos algún curso dentro de Plataforma Módulo, tener este orden, ¿no? Lo que es categoría, subcategoría y posterior a ello en estos cursos. Entonces, bueno, aquí nos da la opción de crear una nueva categoría. Vamos a crear una nueva categoría. Entonces, nuestra categoría está en licenciaturas. Vamos a poner… En este apartado podemos poner alguna breve descripción de nuestra categoría, si así lo deseamos. Asimismo, podemos empezar alguna imagen o alguna liga de plantación. Entonces, ya creamos nuestra categoría, que es Ciencias de la Comunicación. Aquí en Ciencias de la Comunicación, nosotros podemos asignar algún rol, ¿no? Crear una subcategoría, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Y también podemos comprobar los permisos. Entonces, si no somos el único administrador dentro de nuestra plataforma, bueno, entonces aquí nosotros podemos comprobar los permisos que nada más yo tenga los permisos adecuados para poder gestionar esta categoría. Entonces, bueno, entonces, bueno, en este caso nos vamos a ir a lo que es el engrane. Vamos a crear una subcategoría. Vamos a colocar que es el primer cuatrimestre. Y dentro de esta subcategoría vamos a crear nuestros cursos del primer cuatrimestre dentro de Ciencias de la Comunicación. Nos vamos a posicionar en nuestro primer cuatrimestre para nosotros poder crear algún curso. Nos vamos a ir al apartado de crear nuevo curso, ya que estamos seguros que estamos en nuestro primer cuatrimestre. Creamos nuestro nuevo curso. En este apartado general nosotros podemos indicar que el curso ya sea visible o bien si queremos que el curso no sea visible, bueno, lo vamos a dar a ocultar. Y entonces nosotros aquí podemos programar la fecha en la cual nosotros queremos que este curso ya sea visible por los estudiantes en automático. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a guardar. Ah, bueno, en algunas ocasiones es importante poner nuestro nombre corto de la materia. Ok, entonces vamos a ponerle... Listo, entonces nosotros ahorita ya creamos una categoría, una subcategoría y dentro de nuestra subcategoría nuestro primer curso. Aquí está nuestro primer curso. Nosotros como administradores tenemos que crear este tipo de espacio para que el docente pueda trabajar dentro de él. Pero así como el docente debe trabajar dentro de él, pues es importante que nosotros como administradores sepamos cómo se crea un curso dentro de la plataforma. Nosotros siempre tenemos que asegurarnos que nuestra actividad dentro del curso esté activa, en este caso sí, sí la tenemos activa ya que activamos nuestra edición desde la página principal. Y bueno, en este apartado, este es nuestro curso, que está en blanco, está en cero. Aquí a nosotros nos corresponde ingresar etiquetas como banners, banners de presentación, donde indiquemos cómo se llama la materia, cómo se llama la semana de trabajo, ¿no? Donde indiquemos cuál es nuestro apartado de comunicación dentro de la plataforma, bueno, dentro de la materia. Es importante que nosotros como administradores sugeramos al docente que cree un foro de dudas y preguntas, donde usted se vaya retroalimentando entre el docente y, bueno, también entre los estudiantes, ¿no? Entonces, vamos a conocer las diferentes actividades que podemos agregar, así mismo los recursos. En actividades, bueno, nosotros podemos ingresar lo que es una base de datos, puede ser en Excel o puede ser de Gmail, de Google, de esas herramientas podemos ingresarlo aquí. Puede ser un chat, puede ser este tipo de consultas, es tipo foro, porque la comunicación o la consulta va a ser asincrónica, no se va a llevar al mismo tiempo, ¿no? Este no va a ser respuesta a pregunta en el momento. Hay cuestionarios, este tipo de cuestionarios, bueno, puede ser un cuestionario como tal, puede ser un examen, ¿no? De preguntas abiertas, de incisos, de correlación, encuestas predeterminadas que se van a ingresar dentro de nuestra plataforma. En esta herramienta, los foros que les hacía mención hace unos momentos, podemos agregar un glusario, alguna herramienta externa, ya sea, no sé, alguna liga de algún crucigrama que tal vez el docente ya creó. Aquí lo podemos agregar. Bueno, la lección puede ser algún programa de televisión, el cual nosotros ya descargamos y aquí lo podemos agregar. O el paquete score, aquí es cuando suben muchos archivos en una carpeta comprimida. Puede ser algún taller, algún taller breve donde demos ciertas instrucciones y ahí mismo nos dan ciertas opciones para crear alguna actividad dependiendo cuál se adecue a nuestras necesidades como administradores o como docentes. Y bueno, aquí en tarea nos permite dar ciertas instrucciones al estudiante para que él suba un archivo Word, PDF o Wordpoint, dependiendo las instrucciones que dé el docente. Podemos hacer una wiki, la cual se va retroalimentando de todos los integrantes del curso. Esas son las actividades que el docente puede integrar dentro de nuestra plataforma. Y los recursos, bueno, para que el estudiante pueda realizar las actividades deben haber ciertos recursos. Ya pueden ser archivos PDF, PowerPoint, Word, alguna carpeta de archivos que desee él ingresar, algún libro, alguna página web, alguna liga de algún video. Y este de etiquetas es al que yo me refería, donde vamos nosotros señalando el apartado de comunicación, el apartado de actividades, el apartado de documentos, ¿no? De apoyo. Ahorita, bueno, de esta manera es como empezamos nosotros a crear un curso. Ya que nosotros conocimos las diferentes actividades y los diferentes recursos, vamos a ver cómo es que lo podemos ir elaborando. Yo ahorita les voy a enseñar un curso que ya tenemos diseñado. Para que de cierta manera tengamos más claro lo que les acabo de explicar. Vamos a regresar nuevamente a nuestros cursos. Aquí nuestros cursos, bueno, nosotros como administradores vamos a tener acceso a todos ellos. Y así mismo, bueno, podemos modificar, podemos agregar, quitar. Bueno, en este curso nosotros ya tenemos una imagen representativa al curso de comunicación oral y escrita. Bueno, en este curso nosotros ya tenemos una imagen representativa al curso de comunicación oral y escrita. Esta imagen representativa es a la que me refería. Nosotros tenemos un apartado de comunicación oral y escrita aquí, que es un foro de novedades. Aquí el docente puede ingresar, pues, cierta información importante general de la materia que él crea que es de utilidad para el desarrollo del estudiante dentro de su materia, ¿no? Entonces, este es nuestro foro. Aquí yo también les recomiendo que se realice un foro de dudas y preguntas donde el estudiante, bueno, pueda preguntar sus dudas, el docente pueda resolverlas o bien algún otro compañero pueda resolver ciertas dudas de los mismos estudiantes. Tenemos la información de la materia, lo que es el plan de estudio de esta materia, el temario. Y aquí nosotros vamos desglosando nuestras semanas de trabajo. Estas son las etiquetas a las que yo me refería. Cuando nosotros queramos ingresar una etiqueta, tenemos que ir a aquí, añadir una actividad o un recurso, seleccionar el apartado de etiqueta y de esta manera vamos a poder nosotros ingresar nuestras etiquetas. Estas etiquetas les recomiendo las realice mi ilustrador. En este programa puede ser que diseñen sus etiquetas. O los banners que serían estas imágenes representativas para sus materias, ¿no? Esto para llevar un diseño y una estructura dentro de nuestras materias. Aquí se divide también lo que es documentos de la unidad. Aquí colocamos los documentos que el estudiante tiene que visualizar, que tiene que revisar para realizar las tareas y actividades. En este caso son dos archivos PDF. Es una liga. Es un video. El estudiante tiene que revisar esto para poder realizar las actividades. En este caso actividades, bueno, hay un foro donde el estudiante tiene que participar y tiene que subir dos archivos. Entonces, nosotros podemos crear todo esto desde este apartado, desde añadir una actividad o recurso, ¿no? También tenemos otra herramienta de actividad, que es el examen. Aquí en el examen, bueno, pues el docente puede crear sus preguntas, ¿no? Dependiendo las necesidades de nuestra materia. Y, bueno, realmente nosotros pues somos los mediadores, ¿no? Entre plataforma y docente para irlos guiando en el desarrollo de sus materias. Y, bueno, de esta manera nosotros como administradores podemos apoyarles a los docentes. En cuanto a estructura, a lo mejor el esqueleto, ¿no? Pero no hay que dejar a un lado que el docente, bueno, es el responsable de subir su material didáctico. Pero, bueno, para ello nosotros pues podemos apoyarlas de esta manera, ¿no? Y, bueno, pues sería como nuestra obligación, aparte de nuestro trabajo, realizar nuestras etiquetas para ir teniendo un mejor desarrollo dentro de nuestra plataforma, de nuestra materia. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que no sepan realizar, algo que quieran hacer y no saben si es posible analizarlo. Realmente nuestra labor como administradores, bueno, pues es eso, los cursos, usuarios y contraseñas. Y ya si nos queremos ir a lo que es el diseño, que es interfaz dentro de la plataforma, pues ya podemos irnos también a lo que es administración del sitio. Y en apariencia, aquí en apariencia, nosotros podemos agregar o quitar logos, ¿no? Colores de algunas tarjetas, pero esto ya va más allá de algún administrador como tal en general dentro de nuestra plataforma. Lo que yo tengo entendido que ustedes realizan, pues es esto, ¿no? La apertura de cursos, la organización de ellos y, bueno, algunos de ustedes también suben el material, ¿no? Entonces, no sé si hasta esta parte exista alguna duda o algo que quieran preguntar, si es posible hacer dentro de plataforma. Ya que, bueno, las demás submenús, que es el servidor, informes y desarrollo, esto ya es más de programación dentro de nuestra plataforma. No hay dudas, no hay preguntas. Bueno, pues si no hay dudas y no hay preguntas sobre lo que acabamos de explicar, de mi parte sería todo. Esto, bueno, va a ser editado para que ustedes lo puedan ver en cualquier momento. Y, bueno, cualquier cosa quedó a sus órdenes. Que tengan excelente día. Gracias. Gracias. Gracias.